¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Esto no salió para nada bien Y además engordé No puede ser ¡Me comí a YOLO! Algo le pasó a Panda ¡Corre, corre! ¡Algo le pasó a Panda! ¡Maldita Panda! Solo tienes que confiar No dudes en ti Olvida tus problemas Y empieza a reír Aquí la diversión Está a un solo clic Canta conmigo No tengas miedo Muestra meturito Con un guerrero Solo sé tú mismo Muy aventurero En YOLO Aventuras Na, 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 na YOLO Aventuras Y entonces vino y se cayó en la arena Y comió tierra O sea ¿Saben lo loco que es eso? Comer arena en la playa No Horrible Panda Sí, Santa Marta fue increíble Sí, pero deberíamos de ir a Acapulco Porque ya Cancún lo conocimos Pero Acapulco Deberíamos de ir todos, ¿verdad? Como el chavo en Acapulco Sí, ya fuimos a Cancún y Acapulco Pero no habíamos ido todos juntos Nada más fuimos tú y yo Me parece genial la idea Pero no se han dado cuenta Que pedimos demasiada comida Sí Vamos a pedir la cuenta, señor Por favor, la cuenta ¿Puedo poner esto para llevar, por favor? Con mucho gusto Gracias Bocachi Sí, sí, sí ¿Qué es eso? Es de nada en chino Pero deberían buscar la maldición china La maldición china ¿Qué? Deberían buscarla, investigar sobre la maldición china ¿Qué palabra tan rara es esa? ¿Qué te sale? Pues lo único que encontré fue esto Hay una maldición china que dice Creo que el señor del restaurante nos troleó Creo que el señor del restaurante nos troleó ¿Y qué chinga qué? No sé lo que dijo, pero nos troleó ¿Y qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está tirando ¿Qué pasa? Ay ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ok, eso fue raro Pero bueno, terminemos de comer Ya va ¿Habla otra vez? ¿Qué está pasando? Yo no estaba aquí Chicos Esto no salió para nada bien Y además engordé No puede ser ¡Me comí a YOLO! Papurris Creo que pasó de nuevo Intercambiamos de cuerpo Bueno, mi amor Pero tiene que haber reglas No podemos hacer cosas raras Con nuestro cuerpo Al cabo que ni quería, güey Bueno, entonces Vámonos antes de que se den cuenta ¡Vámonos! ¡Un coche! ¡Vuelvan pronto! Ay, no, esto huele horrible Yo me voy a ir a cambiar de ropa Ah, no Yo tengo muchas cosas que hace hoy Pero no, mi amor No te vas a ir solo por ahí Tengo que ver qué vas a hacer con mi cuerpo ¡Vámonos! Más tarde No sé cómo puedes caminar con el peso de esta cabeza Han sido años de práctica Cierto, las reuniones ¿Cuáles reuniones? De YouTube Tengo un montón de reuniones que tengo que cancelar No me pueden ver así como panda Ah, pero No te van a tomar en serio con esa cabezota ¿Por qué no agarra la clave? Este no es mi teléfono ¡Dame acá mi teléfono! ¡Ay, dame eso! Ah, listo Las cancelé todas ¿Y ahora qué hacemos? Pues ya que cancelé todas las reuniones Y estoy vestido así Podemos ir a jugar a fútbol Tengo mucha energía No, me gusta jugar mucho a fútbol Pero no tengo más nada que hacer Ay, vente cabezón ¡Vámonos! ¡Qué macizo! Muévete Mariana Parece ser que estás muerto en vida Hay que sacar brazos Y piernas al mismo tiempo ¡Qué bien se siente ir al gimnasio! Papito Bricolino Es un papucho Ay, Nando No, pero no podemos, no sé Comer un helado O una hamburguesa O algo así No Mariana, muévete Una hamburguesa tiene 3200 calorías Hay que quemarlas Bueno, este cuerpo, mi amor Está como flaco Y si no es mi cuerpo Eso significa Que puedo comer Muchas, muchas hamburguesas Tengo hambre Aquí voy No te voy a defraudar, ídolo Me sirve meter tantos goles Como mi ídolo Messi ¡Claro que sí! Dale, panda Tu turno Rayos Este cuerpo de anciano que tienes Disculpen Con permiso Abra un paso a un anciano Pero a mí no me gusta jugar fútbol Sino básquet Pues a mí me gusta tu cuerpo Porque, mira Puedo hacer de todo Este cuerpo tiene la carrocería dañada Aquí va, chicos ¡Sí! Buena esa cabezón Soy el panda de la maldad Toma Pero, oye Esta cabeza soporta bastante Obvio, Bobis Panda Emilio Escobar Gaviria puede hacer lo que quiera Me puedo hacer como un tatuaje por aquí Una mariposita No, ni se te ocurre Mariana No puedes hacerte eso Ese es mi cuerpo Y si me hago una perforación aquí No sé, mi amor En los pezones Bueno, Mariana ¿Tú te volviste loca? No Es mi cuerpo, Nando Es mi cuerpo ¿Sabes qué? Ya me está provocando como un heladito Bueno, vamos por uno Vamos ¡Au! Ay, no Este cuerpo me tiene mal Me duele la espalda Me duele las rodillas Y me estoy haciendo pipí en este cuerpo de anciano descrépito ¡Vámonos! Yo no me quiero ir Vamos a jugar fútbol Vente, juega Juega conmigo Tengo tanta energía que puedo ir a corregir 10.000 videos Vente Bueno, me voy a la merga Al día siguiente Te voy a dejar agrechísimo cagrito Para que todas las nenas que pasen digan Ese Nando Wey tiene un cagrazo Vengan, nenas Mi gato lo hace mejor ¡El gale bicho! ¿Listos para un paseo? Este carro no me va a dejar botado ¡Ajá! ¡Ajá! El perro hay que sacarlo cuando tenga caca ¡Mi nené! Yo sé que acabas de llegar de viaje Y te he tenido un poquito abandonado Pero tranquilo que sabes que Tu mamá es millonaria Siempre diva Nunca inviva Y te va a comprar todos los juguetes del mundo ¿Verdad, platanito? Dame un besito, dame un besito ¡Ay, no! Será el cuerpo Mi nene no me reconoce Platanito Oye, mía Estaba yendo a tu casa Como habíamos quedado para almorzar Pero... Me siento un poco mal Espero puedas entender Nos vemos otro día Te pasamos Lo que hago por amor Tuve que decirle eso a mía Estoy demasiado raro y feo ¡No me puede ver así! Darwin, voy a hacer una cena romántica Para Mariana y yo Y necesito que me consigas Una manzana bañada en oro ¡Ay, carajo! Sí, también necesito Un collar de diamantes Del volcán de Hawái ¡Loco de tiempo completo! Quiero hacer una cena romántica distinta Que no sea igual a las demás Quiero que sea en la luna ¡Qué te jordo! O sea, en la luna En un cohete Sí, sí, el que tiene la empresa Tesla Eso hacen todo eso Así que es fácil de conseguir Eje, y para mañana, ¿viste? ¿Qué es? Para mañana Bueno, déjame ver qué hago Pero no te aseguro nada Bueno, pero lo necesito para mañana, Darwin Es urgente Bueno, voy a ver lo que hago Pero mañana estoy libre Bueno, tú ves ahí Si no le dices a los muchachos ¡Jodio aquí! Me estás volviendo un soñador muy bueno Es el momento del panda de la maldad Bravo, bravo ¡Nando, despierta! ¿Qué pasó? Algo le pasó a panda Corre, corre Algo le pasó a panda ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita panda! ¡Guajajaja! ¡Guajajaja! ¡Ay! Estoy harto Estoy harto de andar así con esta cabeza No puedo hacer nada por tu culpa ¿Qué es ese olor? Y todo por haber buscado esa maldición china Que huele así ¡Esto apesta! ¡Nando, eres tú! Mira, mira cómo tiras mi cuerpo Mira, ¿qué que hiciste? Ve los pies, ve todo eso horrible Eso no es problema tuyo, Mariana Mira ¡Ay! ¡Puta, qué asco! ¡Huelo grico, vale! ¡Nando, huele horrible! ¡No puedes utilizar mi cuerpo así! ¡Cállate! No me quiero bañar porque no te quiero ver las tetas ¿Qué? Las tetas, no te las quiero ver, las tetas sudan Cielos, lástima ¡Qué horror los hombres! ¡Qué horror! Tenemos que cambiar de cuerpo ya, ya Bueno, llamé al restaurante y me dieron la solución para revertir la maldición ¿Cuál solución? Tenemos que decirlos todos juntos Bueno, hagámoslo ¡Guachiminga chinchangua! ¡Guachiminga chinchangua! ¡Guachiminga chinchangua! ¡Guachiminga chinchangua! ¡Guachiminga chinchangua! ¡Guachiminga chinchangua! ¡Vuelve a la maldición! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Qué bueno! ¡Mi pelo! ¡Ay! ¡La ropa de nada! ¡Ay! Tengo mi cabeza de tamaño normal otra vez ¡Gracias, Kakaroto! ¡Mi espalda! ¡No me duele! ¡Ni mis rodillas! ¡Mariana! ¿Por qué te pusiste a ropa tan apretada? Porque tenías que estar fácil, mi amor ¡Ay, no! ¡Me tengo que bañar! ¡No puede ser! ¡Yo cancelé los planes! ¡Tengo que volverme a hacer! ¡La mía están mejor!